¡Proba ese pinche dedo! ¿El dedo es de qué, güey? Tuerce de una manera muy particular sus dedos. Se le apodó el dedo... ¡Ay, pinche furio, güey! ¡Se acostó del teclado, el hijo de su puta madre! ¡Sácate a la verga, Gatomeco! ¡Uy! Casi se me cae, güey. ¡Sácate a la verga! ¿El dedo es de qué? Los de tamarindo. Otros apodos por cuales se le conocen, otro de ellos es el tacuache, apodo que se ganó al haberse enfadado con un vendedor ambulante por llamar.